Omar Francisco Buccelli, especialista en Derecho Tributario Nacional e Internacional, presenta De Taquito con Marino, con Marino Millán. Lo de Colombia en el Mundial de Fútbol Brasil 2014 raya en la excelencia, sin duda alguna. Colombia establece marcas después de tantos años de ausencia luego de Francia en 1998, que no se en la mente de quién estaba. Por ejemplo, Colombia ha hecho 5 goles en dos partidos, una cuota ofensiva soñada por nadie. Después Colombia ha ganado 6 puntos de 6, una provisión del 100%. Hay gente por ahí haciéndole cuentas a Colombia, que Colombia si empata no sé quién, o si gana no sé cuándo, o si qué pasa por aquí. No, ¿para qué le hacemos cuentas a un equipo tan claro, tan diáfano en su fútbol, y sobre todo tan contundente, que es lo más importante de esta Colombia? Porque vale decir que Colombia siempre tuvo buenos equipos, tuvo buenos jugadores, pero le faltó contundencia a la hora de la definición, este equipo tiene gol. Y en el fútbol eso es determinante. Un partido frente a una costa de marfil, un equipo serio sin duda alguna, un equipo de antecedentes, y sobre todo un equipo muy contundente. Cuando usted junta ya a Calú cuando tiene en la cancha de Rockback, es un equipo que te hace daño. Pero Colombia planteó un partido a través de su técnico Pekerman, de una forma muy inteligente en la primera mitad. Y hablo del técnico porque sí tenemos grandes jugadores, pero tenemos un formidable, un excelente técnico, y hoy por hoy no se puede ser mezquino con él, hay que reconocerse. Primer tiempo de estudio, un primer tiempo de mucha mesura, yo diría que de parte y parte, aunque ellos tuvieron más claridad en la llegada, por lo menos llegaron a las manos del arquero colombiano de Ospina, nosotros no. Tuvimos algunas llegadas, pero con varones desviados, inclusive una oportunidad clara de Teo que se pierde, como decíamos en el barrio, se enguaraló con la pelota y no supo definir que pudo ser una oportunidad de gol, o pudo ser un gol para el equipo colombiano. Pero se dan tablas del primer tiempo, 0 a 0. Yo no sé y no quiero hablar de nombres propios, a lo mejor otro técnico, que no sea Pekerman, piensa en cerrar el partido, que es el término de moda, y mete yo no sé a quién, no, ese hombre levantó a ese muchacho Quintero. Y yo le digo con toda sinceridad, cuando estaba mirando el partido, y veo el cambio, digo, este hombre va por la victoria, porque era un cambio completamente ofensivo. Cuando la gente pensaba en Guarín, pensaba en no sé quién, no, se va con Quintero y junta una trilogía de zurdos ahí, sobre ese costado, Armero, con Rodríguez, con el muchacho Quintero, y de un tiro de esquina, viene el gol de Colombia, ejecutado precisamente por Cuadrado, que es un jugadorazo sin duda alguna, y el cabezazo de James Rodríguez, es decir, como la hormiguita con el elefante. Ahí se abre el camino del triunfo para Colombia. Y el 1-0 ya nos da a nosotros más alas, y peor, o mejor, todavía peor para ellos, cuando viene el segundo de Colombia, que es precisamente de este muchacho Quintero. Lo que pasó con Messi, ¿no? A Messi también lo lanzó a debutar, si no me engaño, en el 2006, el mismo Pekerman, y le debutó con gol. Es que lo digo con toda sinceridad, este muchacho Quintero, ¿cuándo fue titular en la Selección Colombia? En eliminatorias. Revísenme, por favor, cuántos minutos jugué en eliminatorias. El titular fue Magnelli Torres. Y aparta Magnelli, y se trae a Quintero, es que había que meterlo en la lista de los 23. Y a lo mejor nadie lo tenía en la lista de 23. Y menos lo va a tener usted en la cuenta para un partido que está 0-0. Y a lo mejor por ahí alguien piensa, ¿para qué vamos a arriesgar metiéndolo a Quintero? ¿Y cuál riesgo? Ahí ya armó la fiesta Colombia. Y el 2-0 nos da un respiro, la cosa más impresionante. Ah, sí, se nos vienen encima. Había que aguantarlo, se había que contragolpearlo. El gol fue un producto de un contragolpe, donde participa Teo. Y luego lo de Jeppe, formidable en la zona defensiva. Si yo era de elefantes, acá tenemos un León, Mario Alberto. Ah, cuestionado, sí, con dudas. Yo también tuve dudas de Jeppe y la he tenido por su veteranía. Pero resulta que tiene, primero que todo, un tesón, un punto honor. Mario Alberto y una escolta formidable, que es el negro Zapata, que es un jugadorazo. Y cuando por ahí Mario Alberto tiene algún desacierto, que es normal en el fútbol, aparece para corregir Zapata. Muy bien lo de Colombia. Ah, nos mataron el gol, sí, como cuatro jugadores quedan ahí pagando. Eso es lo de menos. Colombia ha ganado de manera contundente. Y yo creo que hay una esperanza grande. No para pensar en títulos mundiales, no. Vamos paso a paso, poco a poco, a ver hasta dónde llegamos. Pero esto es inimaginable. Y la gente lo celebra de qué forma, de qué manera. Y hoy por ahí el jugador colombiano vuelve a un lugar de privilegio. Como un día, a través de la mano de Pacho Maturana, en aquella selección de tan buen manejo de pelota, logramos un gran estatus. Es importantísimo la madurez del jugador nacional. Un porcentaje altísimo, todos, jugando en Europa, rozándose absolutamente con todos. Ustedes ven a la hora de saltar a la cancha que se ayudan con los rivales porque todos se conocen. De modo que esperemos lo mejor de esta selección Colombia. Yo como colombiano también disfruto lo igual que todos ustedes. Estoy feliz de la vida y esperando lo mejor de esta selección nacional. Por lo menos así lo veo yo.